Oye mira Michael, lo he estado pensando estos últimos días y creo que esto no está funcionando No quiero hacerte daño, así que te parece si mejor lo dejamos como amigo No quiero perderte después de todo Principio del año 2022, tranquilito con lavanda y par de botellas de rum Año 2023, ¿ahora qué? No lo sé, ya no sé si yo te volvería a ver Solo sé que pensé que iba a ser la verdad, que tal vez te iba a hacer lo más real Ahora veo que eso solo fue un invento más y ya puedo concluir que tiene su Corazón de espina, digno de una arpía, sabías que te quería pero no te importaría O por lo menos eso me dejaste ver con todas esas acciones preguntándome el por qué No sentía que tú eras diferente, terminaste siendo como el resto de la gente Mi cabeza siempre que por él me lo advierte, a mí lo pasan juntos y ya me siento negligente Sabías que me querías, esas mentiras al final me di cuenta que lo que tú eres una bandida Todos mis panas a mí siempre me lo decían y como un cabezudo yo seguía en la mía Pensando que era mía, bajo sabiendo en el fondo que tú estabas más lejos que realmente cerca mía Ahora veo que lo que decías tú era mentira y ahora yo sigo que se queda como mala perdida ¿Qué vueltas da la vida? ¿Quién lo diría? La chica que yo quería no era la que merecía Cuid hijo de puta, mejor a esa puntería, todas tus flechas solo me traen bandidas a mi vida Es que estoy grabando esto y afuera es un día precioso que después de esto sigo estando roto Te preguntan a la luna y a la vida sobre nosotros, esperan una respuesta como un tonto Principios del año 2022, tranquilito con lavanda y par de botellas de rum Año 2023, ¿ahora qué? No lo sé, ya no sé si yo te volvería a ver Solo sé que me la paso viendo tus fotos en tus redes Es que la gana a mí me puede, la única manera que tengo es saber de ti Sentiendo las notificaciones de tus be-reels, be-reels Corazón de espina, digno de una arpía Sabías que te quería pero no te importaría O por lo menos eso me dejaste ver Con todas esas acciones preguntándome el por qué Yo sentía que tú eras diferente Terminaste siendo como el resto de la gente Mi cabeza siempre que puede me lo advierte Termino pensando en ti y ya me siento negligente Ya no tengo tus llamadas cada vez que me levanto de la cama Ya ni me hablas desde que me dijiste hasta mañana Y es que el dolor que siento no se va ni aunque yo coge Me tomo un paraceta Que alguien me diga cómo arreglo el dolor que viene de adentro de mi corazón Mi corazón hace unos días me fui a confitar de su hora Que se cortó en la luz lo que me pasó Estos vas a creer Hasta la misma luna se paga Hasta la misma luna se paga Hasta la misma luna se paga